Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, le salió muy caro Enrique Iglesias sus ganas de tomar en sus manos el dron para tomarse unas fotografías. Se notificó que la operación reconstructiva tardó más de lo esperado, pues había fractura en uno de los dedos. No inventes. No solo cortes en las yemas, como se había dicho, también en sus huesos fueron los que sufrieron las consecuencias. Y sus publicistas comentaron que el daño terminó siendo peor de lo que se había pensado. Afortunadamente, Enrique fue atendido por profesionales y se espera que su recuperación sea pronta y exitosa. De hecho, uno de los doctores que operó a Enrique Iglesias es de los que operan a muchísimos atletas profesionales de los que juegan en los Dodgers. Así que bueno, pues ahí está. Seguramente hizo una reconstrucción perfecta porque imagínense, estos hombres sí trabajan de sus brazos. Y de sus manos, y Enrique Iglesias, pues no tanto, pero pues lo hizo con uno de los mejores. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!